¿Dónde estoy? ¡Eh! ¡Que he llegado a la casa de Messi! ¡Madre mía, la Copa del Mundo la está levantando! Pues por fin, porque madre mía, en el anterior vídeo le habían robado los brasileños la Copa del Mundo. Así que por fin la tiene. Madre mía, ¿quién habrá construido esta casa de Messi tan gigante? Ha tenido que tardar mucho tiempo, ¿eh? Incluso seguro que la ha construido antes de Messi haber ganado la Copa del Mundo. Porque esto tiene que llevar un trabajo de, yo creo que, de meses y meses. Oye, por cierto, madre mía, ¿qué está esto lleno de balones de fútbol? ¡Qué guay! Oye, ¿qué hacen aquí los brasileños? ¡Mira, están encerrados los brasileños del anterior vídeo que robaron la Copa del Mundo a Argentina! Bueno, pues mira, os lo merecéis, por tanto. No sé quién os habrá encerrado, pero bueno, está bien, está bien. ¡Uy, mira, hay un pato! ¡Hola, buenas! ¡Fum, fin, 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 fin! ¡Ey, mi balón! ¡Hola! ¡Buenas! ¿Qué? ¿Qué has hecho con mi balón? ¡Ha desaparecido! Eres un poco malo, ¿eh? Te empujas un poco y te has quedado sin el balón. Es que yo soy bastante bueno jugando al fútbol. Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa. Y bueno, dentro vídeo. Venga, 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 venga. Madre mía, la ovejita, la ovejita azul. Madre mía, le va a quitar el balón. ¡Ae, madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, la ovejita azul va con el balón! ¡Va a meter, va a meter, va a meter! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos por aquí, vamos por aquí! ¡Ah, lo sencillo! ¡Va a meter a la portería de Argentina! Bueno, de Argentina, no, 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 no quiero meter a Argentina. ¡Mejor lo dejo! ¡Venga, venga, venga, te tiro, te tiro! ¡Vamos! ¡Madre mía, un pase! ¿Así? ¿Qué pase? ¡Uh! ¡Casi mete! ¡Uy, el palo! ¡Casi mete, casi mete! ¡Oye! ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te llamas? Yo, yo me llamo Pato. Es que acabo de llegar y estoy impresionado con la casa esta de Messi levantando la Copa del Mundo. ¡Ah, que sí! Son campeones, por fin, ya era hora, ¿eh? Sí, después de más de 36 años sin haber ganado la Copa Argentina. Y encima la ha podido ganar en los últimos años que le queda a Messi. Porque Messi dentro de poco se va a jubilar y ya no va a jugar más al fútbol. Se ha ido como los grandes, como se fue el dios Maradona. Sí, sí, se ha ido por la puerta grande. Bueno, pues, Pato, yo es que soy nuevo por aquí. Y, pues, la verdad es que me ha gustado bastante esta ciudad. Así que era por si tú tenías alguna casa o algo para venderme. ¡Qué va! Bueno, hay dos, ¿vale? Hay dos. Pero no sé si vas a poder, porque hay una de rico y otra de pobre, ¿eh? Ah, yo soy pobre, ¿eh? Ah, mira. Esta, ¿tú ves esta? Esta es barata. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? Que son dos diamantes. ¡Ah, dos diamantes! Ah, que es la casa argentina, ¿no? Hombre, claro, como Dios manda. Está bien, me gusta, me gusta. Esta es una esmeralda. Ah, oye, ¿y por qué cuesta esta una esmeralda y esas dos diamantes si es la misma casa, más o menos? ¿Acaso dudas? Mira esta, qué fea. Mira esa, qué bandera. Esta argentina más bonita. Ya, ahí tienes razón, ahí tienes razón. Pero bueno, si es verdad que, uff, es que me es muy difícil. Yo tengo una esmeralda, pero dos diamantes no tengo. ¿No me podrías dejar esa de Argentina alquilada o rentada por un día por una esmeralda? ¿Y te la devuelvo en un día? Si te meto gol. ¿Dónde me meto gol? Venga, 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 aquí tiene el balón. Venga, venga, ¿dónde tengo que meter? ¿Dónde tengo que meter el balón? Aquí, aquí, aquí dentro. Espérate, vamos a quitar el jamoncito este. Venga, 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 venga. Pues empieza el partido. Madre mía, la bojita azul tiene que meter gol en la portería blanca y azul para poder ganar la casa de Argentina. Vamos, la ovejita azul va para adelante. Madre mía, el pato sale, el pato sale. Uy, 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 da el palo, da el palo, da el palo, da el palo. Madre mía, le dibla la ovejita azul. Gol, vamos. Vaya golazo que te he metido, ¿eh? Mira, mira, toma, toma, de regalo, de regalo, hombre. ¿Cómo? ¿Un balón de oro? Oye, ¿pero tú cómo tienes un balón de oro si eres un pato? Hay una botita. Oye, 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 ¿de dónde has conseguido tú estos trofeos? Tú, tú no serás un jugador disfrazado de pato, ¿no? Ah, quién sabe, ¿te apetece echarte una Copa América? Ah, ¿tienes la Copa de América también? Oye, 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 ¿tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿No serás Messi disfrazado de pato, no? No, no, yo no soy Messi, soy el que es peor. ¿Qué miras, bobo? ¿Qué miras, bobo? Eh, eh, respétame, respétame, eh, que te reviento. Respétame que te reviento. Bueno, 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 bueno. Bueno, andas para allá, ¿eh? Andas para allá. Ah, sí, por cierto, ten cuidado con los patos que lo han encerrado, ¿vale? Que son muy pesados. Ah, esos son los, el equipo de Brasil, ¿verdad? Sí, sí, son muy pesados. Se le entran a robar la Copa y mira cómo han acabado. No sé quién lo ha encerrado ahí, ¿eh? Encerrado. Pues qué bien, qué bien, qué bien. Porque es que yo estuve en Brasil y vi a unos patos así muy parecidos vestidos de brasileños y, madre mía, lo que estaban haciendo. De hecho, tuve que explotar todo el vecindario y todo. Ah, pues mira, mira que han dejado los brasileños. Mira, ¿te suena? Es la Copa Brasil o algo así, no sé qué es. Hola, qué guay. Oye, pues mira, me la quedo para mí, me la quedo para mí. ¿Cómo la puedo coger? ¿Necesito un pico? Pégale, 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 tú pégale. Ah, venga, 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 pégale, 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 pégale. Vale, 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 perfecto para mí. Oye, ¿estos trofón me los puedo quedar para mí? Quédatelo si quieres. Ah, pues muchas gracias, muchas gracias. Oye, pero son réplicas, ¿no? Hombre, claro, son réplicas. ¿Has pillado la bota? Sí, la bota la tengo. Venga, disfruta, anda. ¿Esto para qué es? ¿Para disparar fuerte? No sé, he estado por ahí. Ah, vale. Bueno, pues encantado, Pato. Entonces, me das esa casa por una esmeralda, me has dicho, ¿no? Sí, sí, venga, vale, vale. Venga, pues toma, encantado de hacer negocios contigo, ¿eh? De nada, hombre. Y si quieres dormir, coge la cama de ahí, ¿vale? Y ponla allí. Vale, oye, por cierto, ¿tú qué vives? ¿En la casa de Messi, levantando la Copa del Mundo? Hombre, claro. Oye, ¿cuánto tiempo has tardado en construir a Messi con la Copa del Mundo? ¡Qué gigantesca esta casa! Que va, la construía antes de ganar la Copa. Lo que pasa es que no sabía que iba a ganar, pero igualmente no me importaba. Es que, madre mía, se ve súper bien y súper realista, ¿eh? A ver, espérate. Madre mía, la Copa del Mundo se ve súper guay. Se ve súper chulo. Para verla construido tú solo, está súper bien, ¿eh? ¿Cuánto tardaste? ¡Uf, un año! ¿Un año en construirla? Ah, es decir, la construiste cuando ganaron la Copa América, ¿no? Sí, sí, sí. Yo la construí primero sin la Copa y después, pues, al final le puse la Copa. Queda bonita, ¿eh? Mírala. Ah, pues qué guay. Sí, sí, te ha quedado súper realista. Bueno, pues escucha, dentro de la Copa se va a hacer de noche. Así que, ¿podrías ver la casa de Messi por dentro, porfa? Porfa, porfa, porfa. No, 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 no. ¿No? Aún no está decorada. No, no, no se puede. Ah, bueno, 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 vale, vale. Pues me voy para mi casa, ¿eh? ¿Seguro que no la puedo ver? Es que me hace mucha ilusión. Pero, ¿por qué quieres verla? Es una casa normal y corriente como todas, solo de millonarios. Bueno, bueno, pues chao. Venga. Bueno, qué extraño. El vecino no me quiere enseñar su casa por dentro. A ver si oculta algo. Qué raro. Bueno, pues nada, vamos a seguir por aquí. Ah, esta alfombra será algún cofre escondido o algo. Eh, ¿qué es esto? Que hay dos señales. A ver, a ver qué ponen las señales. Vamos a romper esto. A ver, pone. El vecino es malo y mató a un jugador. Rescata la copa de Argentina. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo de que el vecino este ha robado la copa argentina? Claro, tiene sentido si los brasileños robaron la copa. Y después yo, cuando salvé la copa. Y claro, yo no tengo la copa ahora mismo. Significa que este de aquí ha robado la copa a los brasileños. Y entonces tiene la copa guardada en su casa. Claro, por eso no me deja entrar. Todo cuadra. Y por eso tiene todas estas copas. A lo mejor no son réplicas. O bueno, sí, son réplicas, pero no sé. A ver, pues vamos a ir a su casa. Y vamos a ocultar esto con la misma lana. Vale, la vamos a ocultar aquí. Vale, bueno, pues vamos a ir a su casa. Y vamos a espiarlo a ver de qué habla. Que por cierto, hay un montón de balones tirados. Bueno, ya se está haciendo de noche a ver qué habla el vecino. Vamos a entrar. Uy, ¿qué es esto? Que es un pasadizo de diamante. Oye, ala, qué extraño. A ver, vamos a entrar sin que no nos... ¡Chuta! ¡Uy! A ver, ¿qué dice? Vamos a meternos detrás de aquí. Vamos, 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 vamos. A ver, ¿qué dice? ¡Uy! ¡Uy! ¡Chuta! ¡Uy! ¡Uf! ¡Casi le doy a la Copa del Mundo! ¡Si no la lío! ¡Ay, Dios! Que no me ha costado robarse a los brazucas y ahora casi la rompo, madre mía. Si la llego a romper, ¿qué haré yo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le ha robado la Copa a los brasileños? ¡Ay, no, no! ¡Tenemos que salvar la Copa y devolvérsela a los argentinos! A ver... ¡Fútbol! ¡Uy, uy, uy! Corre, me escondo, me escondo, me escondo. ¡Ay, no! Vale, menos mal. ¡Fútbol! No me ha visto por poco. No pasa nada. ¡Ay, Dios! Yo estoy muy cansado, la verdad. Tanto jugar al fútbol y encima una abeja nueva que viene aquí. ¡Ay, le tendré que hacer como la ontuabé! Le tendré que cortar la cabeza y esconderlo como el otro. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho algo de un jugador que ha matado? ¡Ay, no, no, no! Bueno, menos mal que ya dormí. Por cierto, está todo lleno de sangre. Por eso no quería que entrara a casa. Porque no lo había limpiado. ¡Madre mía, la Copa del Mundo! ¡Se ve súper guay! Vale, pues vamos a romperla rápido, con mucho cuidado. Bueno, romperla no, cogerla. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Tengo el trofeo de la Copa del Mundo. Vale, bien. Pues ahora lo que tenemos que hacer es ponernos esta armadura completa. ¿Vale? Para así, por si se levanta el vecino, estamos armados. Y vamos a guardar las demás copas por aquí. Vale, perfecto. Vamos a guardar esto por aquí. Y, vale, vamos a intentar ver... ¡A ver qué tienen los cofres! ¡Eh, madre mía! ¡Sí que es millonario este vecino! Claro, habiéndole robado la Copa del Mundo a Argentina, seguramente tenga bastante dinero. Vale, vamos a venir por aquí. Vamos a robar esto. Vale, tiene pico. Pues perfecto. Ahora la misión es robarle todos los cofres. Y investigar a ver si tiene alguna selva secreta. Vale, vamos por aquí. A ver, ¿está soñando algo? Soy el mejor del mundo. Eh, parece que está soñando algo como que está ganando la Copa. ¡La Copa es mía! Madre mía, vaya vecino. Pues ahora se va a enterar de lo que... Bueno, voy a hacer venganza por Argentina y por Messi. ¡Trancia es lo mejor! Vale, vamos por aquí. Oye, ¿qué es esto? ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver... ¡Eh! ¡No! ¡Que es la cabeza del jugador! ¡Ay, no! Pues rápido, tenemos que llevárnosla para llevarla a la policía. Y que así la pueda analizar. ¡Ay, no, no! Que ahora no es momento para jugar al fútbol. Vale, pues vamos a llevarnos todas las armaduras y nos vamos de aquí rápido. ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Que se está escuchando una alarma! Aunque se escucha un poco bajo, ¿eh? ¡Madre mía! A ver, vamos a salir de aquí. ¡Ay, no, no, no! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Vale, vamos a salir de aquí. ¡Qué ha pasado! ¡La alarma! ¡La alarma! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Tenemos que ir para casa rápido antes de que me vea! Vale, vale. Vamos a quitarnos la armadura para... ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, voy a tirar esto aquí! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Eh! ¡Mi sala secreta! Voy a tirar esto aquí. Vale, perfecto. Voy a tirar esto aquí. ¡Qué preguntarle a esa oveja! Voy a tirar esto aquí. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Bien. Hago así. Vale, rápido, rápido, rápido. ¡Ah, zombies! Rápido. Vale, guardo esto. Vale, bien. Ya está. Bueno, voy a hacerme el dormío. ¡Aaaah! ¡Parazucas! ¿Qué habéis hecho, Parazucas? ¡Ah, no! Lo pensé cuando es frío. Mira lo que está. Yo tengo el balón en las piernas, madre mía. ¡Ay, qué sueño! ¡Aveja! ¡Despierta! ¡Despierta, oveja! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? No chilles, cabezón. No chilles. Es que me ha despertado. Estaba soñando de que Messi metía tres goles. Me ha entrado. Me ha entrado en casa. Me ha entrado. ¿Y esto? ¡Eh, eh! Mátalo, mátalo, mátalo. ¿Qué te han entrado en casa y qué ha pasado? Que me han robado. ¿Qué te han robado? Cosas importantes. Muy, muy importantes. Demasiado es importante para este mundo. Y para el mundo del fútbol. ¿Cómo que es? ¿Trofeo o réplica? No, no. Un trofeo. Sí, sí. Pero esa era la réplica. Un trofeo de verdad. Entonces cuéntame quién eres. ¿Por qué tienes trofeos reales? No voy a decir quién soy. Es un secreto. Pero era de un jugador muy importante esa copa. Y bueno, ¿y quién te la ha podido robar? Mira, ¿y quién te la ha podido robar? Porque los brasileños están todos encerrados. Por eso. Eres el único que está aquí. ¡No, mira! Ahí hay uno. Ahí hay uno con armadura de oro. Un brasileiro. Un brasileiro. ¡Rápido, rápido, rápido! Es de Brasil ese, ¿eh? Porque lleva armadura de oro. Vale, mátalo, mátalo. Oye, no tenía nada, ¿eh? Vaya tela. Este me ha timado. Bueno, pues yo. Yo me voy a seguir durmiendo, ¿eh? Que tengo muchos sueños. ¿No has visto a nadie? No, no, no. De verdad, no he visto a nadie, ¿eh? Yo no he sido ni he visto a nadie. ¿Y por qué voy a entrar yo a tu casa? También es verdad. Si no sabes la contraseña. ¿Qué contraseña? Nada, no he dicho nada. Venga. Bueno, chao. Adiós. Vale, vamos a tirar esto por aquí. ¿Qué contraseña? ¿De qué hablas? Si la puerta no tenía contraseña al entrar. ¡Ah! A lo mejor se la dejó abierta sin contraseña. Claro, tiene sentido. Bueno, pues venga. A ver, vamos a... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está explotando? ¡No! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Vamos a tomarnos la manzana que nos va a matar este. Y vamos a decirle de que no explote. ¡Oye! ¡Oye, tú! ¡Tú! ¡No explotes! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Los brazucas me han robado! ¡Me lo merecen! ¡Oye, pero qué estás haciendo! Vale, tengo una idea. Vamos a explotarle todo. ¡Oye, no! ¡No, que me mata! Vale, vale, rápido, 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 rápido. Vamos a ponernos el pedernal aquí. Y vamos a explotarle la parte de dentro de su casa. No a la de Messi. Porque a Messi no le podemos explotar. Vale, vamos a venir por aquí. Vamos a explotarle la casa. Vale, bien. Vamos a ponerle todo lleno de dinamita. Vale, vamos a explotarle por aquí. Tú verás cuando vuelva a casa y vea todo esto explotado. Vale, vale, vale. ¡Fastillaros, brazucas! ¡Habéis muerto todos! Vale, vamos por aquí. Vale, bien. ¡Ay, Dios! Vamos a casa ya que estoy cansado, madre mía. Vale, perfecto. Venga, pues empezamos a explotarle. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Le hemos explotado la casa! ¡Madre mía, cómo ha quedado! ¿Qué? ¿Ahora qué, vecino? Vamos a por el vecino. Vamos a matarlo rápido antes de que robe más trofeos. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Estoy en mi casa, maldito. ¡Ven aquí! Vamos a ponernos la armadura rápido. Rápido la armadura. Venga, vamos a matarlo. ¡Vas a morir! ¡Te vas a enterar de lo que es bueno! ¡Tengo armadura de diamante! ¡Te la robé del cofre! ¡Eh! ¡Así, píllame! ¡Venga! ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Vale, vale, vale. Ahí, ahí. Que se ha estrellado. Vale, voy a matarte. Te vas a enterar. Ven por acá. ¡No, no! ¡Vas a poder! ¡Atena! ¡Maldito, maldito! Espérate, vamos a matar al creeper este. Vale, rápido, rápido, rápido. Oye, por cierto, aquí está... ¿Qué es esto? Creo que es el universo. ¿Y si lo tiramos aquí? Vale, vamos a intentar atraerlo. ¡Mira lo que tengo, pato! ¡La copa del mundo! ¡Pato, pato! ¡Venga, toma! Que te la voy a dar, que te la voy a dar. ¡Tómate! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, vamos! ¡Madre mía, qué tonto! Pues rápido, vámonos de aquí. Hemos salvado la copa del mundo de Argentina. Y Messi ahora está feliz. ¡Me siento feliz! ¡Vamos! ¡Vamos!